Atención banda El dominicano tiene por costumbre Sensibilizarse Solidarizarse Y asumir las causas que considera adecuadas En la alcaldía de Sánchez sucedió un hecho recientemente que llama mucho la atención Y es que un ciudadano decidió de modo propio Lanzar Lanzar Vertir Arrojar Basura Jondear 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 en la calle Al lado de un contenedor Atento a él Pero oh sorpresa Policías municipales Lo obligaron Y grabaron el video A que deposite la basura en su lugar Póngalo del principio Vamos a ver No hay que irse tan lejos Él no ve como lo está recogiendo Es un hombre humilde ¿Quién es que tiene tres gramos? Primo, ya, ya Hay gente que son así Que sí que trabajan Pero para eso no hay No hay que irse tan lejos Él no ve como lo está recogiendo Es un hombre humilde ¿Quién es que está recogiendo? ¿Quién tiró la basura fuera del contenedor? ¿Quién la tiró? Sí Pero había gente diciendo Que eso era una actitud abusiva Contraproducente Y que lo estaban ultrajando Al señor Una cosa terrible Se queja de todo Y graba todo Como que Como que Una cosa Que al señor Lo estaban ultrajando Ahora yo le pregunto a usted Aunque lo que tira la basura afuera Y que ensucie todo Exacto Eso es lo correcto Eso es lo correcto Que la gente quiere Eso es lo correcto Y que haya un vertedero ahí Teniendo un contenedor al lado Bueno, pero sería una suciedad entonces No, no Que eso es lo que nos estamos convirtiendo En una suciedad Exactamente Han considerado la actitud De los policías municipales Como un abuso de poder ¿Por qué? Hicieron que se cumpliera Un abuso de poder Sí, un abuso de poder No, porque los que se quejan Son unos sucios Perdón Enfócame a Graimer Pero le digo algo Que esa actitud La deberíamos de Asumir todos los ciudadanos Para ver si esto mejora Porque yo Particularmente Le he dicho a personas Que han lanzado cosas en la calle Yo, un ejemplo Me como una menta Y echo la basura En mi cartera Mira, hace Hace como dos años Yo perseguí Yo me recuerdo Que iba con mi hermana Iba mis hijas Un exceso mío Y lo seguí hasta arrollando Por camino chiquito Que botaron una cosa Y me paré Oye, arriesgando Muchísimas cosas A decirle Mire, se le cayó esta basura Eso está muy bien Incluso Allá en Santiago Se está haciendo Mucho de eso Los ciudadanos Se han lanzado Y han ayudado Como un asunto De conciencia Para que tomen conciencia Señores Y esto también Lo hacen al lado De un hospital Al lado de una clínica Que yo le he visto Viendo los contenedores ahí Van y lanzan la basura Al lado Señores, yo sería incapaz Mira, en mi vehículo Yo tengo mi Mi cosa Mi fundita, ¿no? Para tirar la basurita Pero si no La pongo ahí Y después Espero un zafacón En la cartera Toda la basura Yo la tiro ahí adentro Pero claro Pero que yo sería incapaz Es que no me nace Pero hay que hacer La observación Del comportamiento Anticívico ¿Verdad? De regar basura Como parte De una forma Impulcra de ser Y un individuo Rebelde Que no se justifica Obviamente Pero rebelde Con algo que ha pasado Y que lleva a cabo Este acto Porque no hay multa Para eso No hay una ley Existen multas Pero existen alcaldías Determinadas Que tienen multas Para quien lance Lotes de basura Mira, y si en Miami Yo tiro una basurita ¿Qué me pasa? Un tique de una vez Puesto ahí mismo ¿Tú sabes qué pasa? Que es difícil No, los dominicanos No tiran basura afuera No, es aquí Mira, Julio El mismo dominicano Que es difícil Cuando alguien ya crece Con esos malos hábitos Y la falta de educación Porque pueden tener El zafacón al lado Y no la va a tirar Porque es que no tiene Ese hábito Ese hábito De que ellos salen del país Y de una vez Cogen educación Si tiene basura Te van a cobrar 500 dólares De una vez se educan Pero uno debe enseñarle A los niños Desde que van subiendo Mira, mi niño, mi amor Ve, llévalo allí Al zafacón de mi vida Señores, hay que temer Hay que temer Hay que temer Ah, una dictadura Que tiene que haber de la ley Muchas de las situaciones Que vive nuestro municipio Es por la falta De conciencia De los ciudadanos Que ensucian De manera inmisericordia No, además, óyeme Es que tiene que haber Tiene que haber Un régimen de consecuencias Ahora, el régimen de consecuencias Claro que Iván El asunto es retroalimentativo Porque también Pero Jaime como que no participa En todo lo que está pasando Parada El asunto es retroalimentativo Porque si tú ves también Lo contiene Y la calle es sucia Entonces tú No Es decir Tirarla Para ti Es simplemente Darle seguimiento A lo que todo el mundo Está haciendo Muy sucio Y falta de conciencia Porque no tiene una basura Oye, ni siquiera Ni en su casa En ningún lado Camarada ¿Qué usted piensa? Un abuso de poder Eso Que hicieron Imposible Imposible Tiene que haber orden Tiene que haber higiene Y organización Tiene que haberla Debe existir orden Claro, claro Yo he hecho el ejemplo aquí De que yo Viví en Boca Chica En casa de mi Hace mucho Obviamente Y yo recuerdo Que si íbamos comiendo Una china o algo Dentro de la La guagua Que transportaba Uno de la capital A Boca Chica Y eso Mi mamá Esos residuos de china Y de mentir Lo que se lo echaba En una fundita Y en la cartera Y en la cartera Me llevaba a casa Me pasaba a mi Ya bastaba el ejemplo Bastaba el ejemplo Lo que si hay que decirle También a ciertas autoridades A ciertas autoridades De alguna alcaldía Que recogen la basura Y entonces la llevan En camiones Descubierta Esparciendo basura En la calle Camarada ¿Cómo está su salud? Estoy Estoy un poco afectado Pero Pero aquí estamos Pero su responsabilidad Lo hace Claro Claro Bueno señores Vamos a arrancar esto ¿Ok?